Buen día, bienvenidos a otra emisión de la serie Elecciones México, en la que cada viernes abordamos el acontecer en torno a las elecciones intermedias que se realizarán en junio de dos mil veintiuno y también en torno a la jornada electoral que está ya en marcha en los estados de Coahuila e Hidalgo y que se realizará muy pronto este dieciocho de octubre próximo. El propósito de esta serie es asomarnos al desarrollo de las elecciones en cada estado y municipio del país y también conversar con los protagonistas de estos procesos en cada localidad y entidad del país, exceptuando la renovación de la Cámara de Diputados, tanto las elecciones de dos mil veintiuno como estas de dos mil veinte se desarrollarán en la arena local y sin duda ambos comicios, los de los de este año y los del próximo serán históricos, los del año entrante por el gran número de cargos, más de veintiún mil que por primera vez se van a elegir en México al mismo tiempo y los de este año históricos también porque serán las primeras elecciones de la nueva normalidad. No solamente se difirió la fecha original en que se realizarían los comicios en Hidalgo y Coahuila, sino que se efectuarán bajo los lineamientos y protocolos totalmente nuevos, inéditos, con prioridad en los cuidados sanitarios que amerita el control de la pandemia por COVID-19. Hilda Miranda, cuéntanos un poco de la importancia económica, política y social de tu municipio, de Mineral de la Reforma. Muchas gracias, bueno, quiero compartir con todo el auditorio, con todos los hidalguenses y sobre todo mineralenses. Mineral de la Reforma es uno de los municipios más importantes, no solo en Hidalgo, sino también a nivel Latinoamérica. Mineral de la Reforma tiene que ser sinónimo de progreso, de transparencia, de combate a la corrupción y hoy tengo el honor de representar una coalición, candidatura común con el partido Morena, con el partido del trabajo, con el partido verde y el partido Encuentro Social Hidalgo. Este gran proyecto de transformación social y política en Mineral de la Reforma tiene que ir acompañado de grandes temas de transformación ante un gran municipio. Nos preocupa mucho en un municipio tan grande, en un municipio que en donde tenemos tres parques metropolitanos, un municipio con gran crecimiento en desarrollos habitacionales, pero también en problemáticas como salud. Ahorita vamos a las problemáticas, Ahorita vamos a las problemáticas, Hilda. Primero, entender la importancia económica, política y social del municipio en el concierto estatal, pero también como parte de la zona metropolitana. Por supuesto, reitero. En zona metropolitana de Pachuca. Así es, nos encontramos en esta zona metropolitana conurbados con Pachuca y bueno, este municipio en el desarrollo económico y social es un municipio de gran importancia, nos encontramos con servicios, con temas también de seguridad y bueno, hoy es ante estos grandes retos, tiene también que haber grandes soluciones. Nos preocupa el tema también del desarrollo económico ante una nueva normalidad, ante nuevos casos también de desempleo y bueno, en este municipio pues también tiene que haber grandes resultados. En el desarrollo económico, pues también comentábamos que tiene algunas, tiene empresas y bueno, es parte también del desarrollo social y político más importante. ¿Cuántos habitantes hay en Mineral de la Reforma? En el último censo dos mil diez, aproximadamente ciento noventa y siete mil cuatrocientos cuatro, sin embargo, nosotros calculamos más de dos cientos mil habitantes actualmente, un municipio que sigue creciendo en población, pero también en problemas. ¿Cuántos, cuáles son las principales actividades económicas del municipio? Servicios, quiero servicios, tiene que ver también con desarrollos transportistas, una de las actividades fundamentales tiene que ver el comercio, nos encontramos con un municipio lleno también pues por falta de empleo, de generación de empleo, tenemos el comercio tanto formal e informal, pues es uno de los principales también sectores que tenemos que dar solución, también es muy importante generar acercamientos con nuestros empresarios, reitero, es un municipio con un desarrollo importante, con tres parques metropolitanos, no se diga de los campesinos, tenemos también rancherías, tres ejidos importantes y bueno, aquí encontramos profesionistas, hombres y mujeres que han migrado de otros lugares, incluso de otros estados, en busca de mejores condiciones, un municipio que sigue creciendo. ¿Qué tan diferentes están siendo hoy las campañas políticas en Hidalgo? ¿Campañas en tiempos de pandemia? Sí, justamente se comentaba en un inicio tiene que ver con nuevas formas de hacer política, nuevas normalidades, nuevas estrategias, hoy nos cambia mucho el panorama, para nosotros siempre es muy importante poner por delante el bienestar, la integridad de los ciudadanos y ante estas nuevas formas de hacer política tenemos que adaptarnos también, tiene que ver ya no un acercamiento pues de forma permanente con la sociedad, sino utilizar a través de diversas plataformas, medios de comunicación y bueno, también tener unas propuestas claras y definidas, hoy tiene que definir también ante estas nuevas normalidades, si los partidos políticos, si el proyecto, pero también las personas y el proyecto que van a representar para cada uno de los municipios. Ante estas nuevas normalidades, comentando rápidamente el día de ayer, nosotros nos encontrábamos en un espacio, en una de las zonas más históricas de Mineral de la Reforma, atendiendo también, saludando con la debida distancia y las medidas de seguridad, pues a los habitantes, nos están acompañando también medios de comunicación y a través de nuestras plataformas sociales pues estamos haciendo nuevas formas de hacer política y bueno, aquí en Mineral de la Reforma vamos a tener diez casillas electrónicas de las cuarenta que se van a considerar aquí en el estado de Hidalgo, ante estas nuevas formas y medidas que se tienen que considerar, pues también tenemos que adaptar nuevas formas y medidas que van de la mano también con el tema de nuevas plataformas digitales, pero también con el tema sustentable. Hoy viene a beneficiar muchísimo este tema e incluso también nuevas formas, reitero, de hacer política a través de incluso de iniciativas ciudadanas. La gente está muy entusiasmada comentando rápidamente aquí en este municipio que pues se está convirtiendo en uno de los más importantes en todo nuestro estado y la gente por sí sola, a veces con cartulinas, a veces ellos mismos hacen sus propias lonas, comparten la información a través de sus redes sociales. Esta campaña, juntos haremos historia en Mineral de la Reforma, que representa a su servidora, ha sido una campaña de entusiasmo innovadora, de nuevas formas de hacer política y de acercarnos a la sociedad. Estamos aprovechando el mayor tiempo posible para poder transmitir nuestro mensaje, nuestros proyectos, nuestro compromiso con la sociedad hidalguense y en Mineral de la Reforma y bueno, nos encantaría mucho. ¿Están haciendo mítines entonces, candidata? No, 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 mítines no estamos realizando. Bueno, hoy se tiene que respetar normativas fundamentales. El instituto y por las medidas sanitarias nos están permitiendo hacer algunos eventos o algunas reuniones con menos de 50 personas y bueno, nosotros estamos atendiendo estas medidas. Hay espacios públicos en donde, por ejemplo, tianguis o algunos otros espacios que se está visitando a la sociedad, a las colonias y entregando nuestras propuestas muy rápidamente y llegando a través, reitero, de diversos mecanismos, el mensaje de todos los candidatos y a través de diversos... Presiónanos un mecanismo innovador que estén, que estés introduciendo a las campañas, en particular tú como candidata. Así es, pues quiero agradecer y sobre todo compartir que nosotros somos grandes aliados de la democracia, de la transparencia y bueno, estamos utilizando los mecanismos de las redes sociales y también algunos mecanismos que tienen que ver con pues también mensajes auditivos, videos, este y estamos marcando la diferencia. Nosotros queremos reiterar una campaña sustentable, una campaña de innovación y una campaña austera, digo, también por las condiciones que nos encontramos como partido. Empezaste campaña hace pocos días, un par de semanas por ahí. Y esto fue también dos o tres semanas después de que iniciaron los candidatos, el resto de los candidatos. ¿Cuál es tu plan para alcanzar a los candidatos que las encuestas locales se ubican como punteros? Sí. Nosotros estamos trabajando con un compromiso real y verdadero con la gente. A mí me llena de orgullo, de fortaleza, que se están sumando día a día gente de todos, de todas las lugares de este gran municipio, gente comprometida que confía que en este proyecto somos la esperanza, que traemos trabajo, que traemos también propuestas, siete ejes principales, los invitamos a conocerlos a través de nuestras redes sociales, pero también tiene que ver quién nos va a representar. Nosotros traemos compromiso real, permanente y trabajo y sabemos dar resultados. Hoy yo quiero invitar a los hidalguenses, a los mineralenses que puedan realizar también, investigar quién es cada uno de los candidatos, qué representamos, cuál es la visión de trabajo que tenemos y el compromiso real para generar esos resultados que necesita nuestro municipio. Los invito a participar este dieciocho de octubre, considerando las medidas de seguridad y la sana distancia, es un honor y reitero un compromiso permanente y un compromiso de seguir sirviendo a nuestro municipio. Muchas gracias por este espacio, un saludo cordial y respetuoso y afectuoso a todo el auditorio y vamos a hacer historia este dieciocho de octubre. Gracias, Hilda Miranda. Amigos del público, sigan a través de alcaldesdeméxico.com y de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, la evolución de las elecciones 2020 y 2021. Los invito a conversar cada viernes a las nueve treinta de la mañana en esta serie Elecciones México, con quienes jugarán un papel protagónico en la contienda electoral. También los invito a seguir el impacto de la pandemia en municipios y estados a través de la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19, que transmitimos aquí en Alcaldes de México los lunes y los miércoles a las nueve treinta de la mañana. Los espero el próximo lunes cuando nos acompañará Araceli Brown, presidenta municipal de Rosarito, Baja California. Por hoy ha sido todo, recuerde, la emergencia continúa, no baje la guardia y si puede, quédese en casa. Los espero el lunes. Gracias. Gracias. Gracias.